En estos momentos precisamente estamos poniendo la primera piedra o las primeras paladas de concreto, más bien lo diríamos así. Nos acordamos de cuando trabajábamos también en la rusa en diferentes partes, también fui ayudante de construcción, trabajé en muchas de estas cosas. Y revivimos esos momentos. Hoy echamos las primeras paladas de concreto a las bases de lo que se llamará el mejor centro de investigación criminal de toda la Orinoquía, Amazonía y región llanos. Señor gobernador, cumpliéndole a Yopal con los grandes obras, ¿no? Así es Jairito, más de 250 mil millones de pesos invertidos en Yopal, proyectos que se vienen trabajando desde que entramos a esta gobernación, terminando obras inconclusas, terminando anillos viales, construyendo CDIs, construyendo pavimentos urbanos, construyendo redes de gas domiciliario en los corregimientos, construyendo polideportivos, terminando obras inconclusas, el Parque Las Aguas, el Parque Los Ojos, todas estas obras que estamos haciendo con recursos de la gobernación, a lo cual hoy le doy las gracias primeramente a Dios, a la Asamblea Departamental que nos ha venido apoyando en todos estos procesos, al Consejo Municipal, al señor Alcalde que ha estado dispuesto para emitir las resoluciones en el momento que las necesitamos, resolución de certificado de servicios públicos, de todas estas cosas. Hemos hecho un trabajo a conciencia y de compromiso con todo el municipio de Yopal y con todo el departamento de Casanare y hoy estamos viendo los resultados. Como lo dijimos en su momento, este es un año de resultados. Vienen las obras que gestionamos también y que hemos venido gestionando desde que entramos a la gobernación, como lo es el malecón por parte de la presidencia de la República, donde el señor presidente esta semana que tuve la oportunidad a Bogotá reunirme con la doctora Karen, la alta consejera presidencial, donde estamos trabajando diferentes temas como la construcción del Pierre Lora que se comprometió el señor presidente al 100% de esta obra en el municipio de Yopal, el solo malecón con el muro de contención va de más de 160 mil millones. La primera etapa cerca de 40 mil millones donde el presidente nos va a ayudar con esta obra, los centros acúdete, las viviendas para Yopal, donde entrarán estos proyectos que venimos adelantando con la gobernación y también buscamos a través de los municipios invertir en por lo menos 10 municipios del departamento de Casanare en proyectos de vivienda, más de 2 mil soluciones de vivienda para el departamento de Casanare, parte del gobierno nacional, al doctor Iván Duque le doy mi agradecimiento, mi respaldo y todo mi compromiso con su gobierno para sacar adelante en estos momentos a nuestro departamento y a todo el país. Gobernador, acá en el tema del centro de investigación, ¿está contemplada la sola construcción o vienen también recursos para algún tipo de dotación con equipos y elementos? Claro que sí, esto tiene que quedar con todas las de la ley. Lo primero que vamos a hacer es obviamente la construcción, pero también viene el proyecto de la dotación y puesta en marcha y en funcionamiento de estas instalaciones que ya será por parte de la Sijín, la Policía Nacional, quien va a darle el manejo a esta infraestructura tan importante que hoy se construye en el departamento de Casanare, en Yopal, la capital mundial del llanero. ¿Inversión que se realiza en este proyecto? Alrededor de 14 mil millones de pesos que se están invirtiendo entre obra e interventoría. No sabemos si al momento haya que ser alguna adicional, esperamos que no. Es una obra que se espera entregar antes del 11 de diciembre de este año. Pienso que Yopal está cogiendo un rumbo diferente al que venía tomando hacía mucho tiempo. Casanare está tomando un rumbo diferente y hoy nos sentimos orgullosos de decir que Yopal es la capital mundial del llanero y que Casanare tiene un llanero a la cabeza de esta administración. Una obra que su administración promociona mucho en Yopal, pero que no ha iniciado, es la famosa avenida o carrera primera. ¿Qué recorrido va a tener? ¿Qué importancia tiene esta avenida primera en Yopal? Esta es una obra, yo creo que de las más importantes para el municipio de Yopal. Fue aprobada con recursos de OCAD el año anterior. Faltaba alguna licencia, creo que eran ambientales. Ya está en proceso de contratación, esperamos que para el próximo mes ya esté contratada y esté iniciando la obra. Va a salir de la marginal de la selva a la altura de la Mercedes que llamamos, hacia la vía que conduce a Morichal, donde va a hacer prácticamente un desvío, casi que una variante de seis carriles, donde va a tener sus bahías de parqueo, va a tener también sus parque lineal, va a tener sus ciclorrutas, si Dios lo permite. Va a ser una vía turística, pero que va a prestar mucho, mucho desarrollo a toda la capital casanareña y al departamento de Casanare, porque te van a beneficiar los que vienen, por ejemplo, del sur de Casanare, ya sea para Orocué, para Tilo o los que van para Maní de aquí de este lado. O sea, va a ser un desembotellamiento muy fuerte para la gente que viene para el aeropuerto. Vamos a descongestionar el centro y le vamos a dar un realce mucho más grande al sector donde va a quedar esta vía ubicada. Señor gobernador, ¿esta obra es como un respaldo a los casanareños y igualmente a la Policía Nacional en estos momentos críticos? Claro que sí, como les decía, lo que no nos acaba nos hace más fuertes. Y ese golpe que le han dado a la Fuerza Pública no nos está acabando, por el contrario, nos está haciendo más fuertes y con el concurso de todos, con el apoyo de todos, hoy estamos haciendo una obra que hará mucho más fuerte a la Policía Nacional en nuestro departamento. Estamos haciendo una obra que hará mucho más fuerte a la Fuerza Aérea como es la construcción del Hangar. Estamos haciendo obras que van a ser mucho más fuerte al Ejército Nacional y estamos dotando de equipos necesarios de última tecnología a toda la Fuerza Pública del Departamento en aras de hacernos más fuertes y de mostrarle a los vándalos, a todos esos grupos criminales que no nos van a apabullar, sino que seguiremos adelante trabajando en beneficio de toda la comunidad casanareña y en beneficio de todo el país, buscando únicamente la seguridad, la paz, la tranquilidad y la sana convivencia en nuestro territorio. Gobernador, ¿qué va a pasar con las obras del CESC? Yo voy a mencionar el tema del turismo en Casanare. ¿Qué es el turista en cuanto a seguridad en Casanare? ¿Qué es lo que estamos viendo que estamos evolucionando? Todas estas inversiones que se hacen van a ayudar a todos los sectores. Primero, la confianza inversionista. Segundo, el tema del turismo, como usted lo habla. Si hay unas instituciones bien cimentadas en el departamento, si hay sistemas de seguridad de última tecnología, si tenemos pie de fuerza necesario, si la institucionalidad está fuerte, cualquier persona se atreve a venir a hacer turismo en nuestras tierras. Cualquier persona quiere venir a invertir, cualquier persona quiere venir a pasar unos días. Tenemos una infraestructura hotelera supremamente buena. Tenemos un aeropuerto internacional que le hemos hecho la petición al señor presidente, que solo son 5 mil millones prácticamente, para ponerlo a funcionar como aeropuerto internacional, al lado de la zona franca, que nosotros queremos que se implemente aquí en nuestro departamento, para lo cual el señor presidente, la doctora Karen, la alta consejera para la presidencia, nos están ayudando, los ministros, todos le han abierto la puerta a Casanare de una forma importante. Yo pienso que este es el momento de Casanare. Estos son los 5 minuticos de nuestro departamento y tenemos que aprovecharlos al máximo. ¿Gobernador, se van a culminar las obras de edificios? Claro que sí. Tenemos que buscar la forma. Mire, cantidad de obras inconclusas que nosotros tomamos en este departamento que hoy les estamos dando terminación. Hemos sido felicitados por el DNP, hemos sido felicitados por el gobierno nacional, por los ministerios, donde nosotros hemos logrado ponerlos a la delantera de las obras inconclusas en el departamento de Casanare. Así es de que vamos para adelante, ni un paso atrás, como dijo el señor presidente, seguiremos trabajando en beneficio de todos los casanareños y también en beneficio del país, porque Casanare se ha convertido en un polo de desarrollo, no solamente regional, sino nacional.